Con tanta cosa no te había contado mi sueño de ayer. Es parecido al de la semana pasada, nada más que ahora sí era como que me paraba de mi cama y en vez de ver la pared blanca que se veía en mi cuarto, se veía en la playa. Pero no esa playa, o sea, no como Acapulco o así, sino una playa así chingona, esas gringas. Parecía como Miami, tenía la arena toda blanca y así. Y luego volteaba y estaba ante bebé ahí acostaditos al lado de mí, pero ya estaban todos rojos por el sol. La verdad creo que sí me preocupaba un poquito por bebé, pero bueno, creo que sí va a ser un poquito aprensiva la linda. Y pues nada, el chiste es que todo esto te lo cuento, porque el otro día leí que si tus sueños son a color, quiere decir que se van a cumplir. Y pues la linda es que el mar sí estaba bien pinche azul. Y pues nada, el chiste es que el mar sí estaba bien pinche azul.